Te extraño No sé cómo decírtelo Tal vez mi oportunidad ya pasó Y esa sed que llevo en el fondo de mi corazón Nunca se apagará Te quiero tanto Que para mí no hay nadie igual Te quiero tanto que ya no puedo más Donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Te deseo lo mejor Sé que te amo Pero no sé cuánto Paso noche tras noche pensando en lo mismo Que te amo demasiado Que nunca podré olvidarte Te quiero Y tal vez que de él te sea vuelto una costumbre ya La costumbre puede más que el amor Me resigno a pensar que ya no estás a mi lado Que ahora te diré Amiga Que nunca podré olvidarte Porque los dos decidimos terminar Aunque nos doliera Me dijiste que no entenderías Y sé que lo entiendes Que lo nuestro nunca funcionaría Y sí Nunca funcionó Y le ruego a Dios que te encuentres bien Y que te cuide día a día Me hiciste feliz Siempre estuviste conmigo cuando te necesitaba Siempre fuiste un apoyo para mí Siempre fuiste un apoyo para mí Nunca lo olvidaré Puede que sea malo Triste Puede que sea malo Tristeza Celos O quizás resignación No lo sé Pero me gustaría saberlo Sí, me gustaría saberlo todo de ti Sea lo que sea No importa Te perdí Y ni modo No supe actuar Nunca te hice caso Y tal vez perdí la oportunidad de amarte No sabes cuánto me arrepiento Al no haberte dicho la verdad Que te quería con todas las fuerzas de mi corazón Pero es demasiado tarde para arrepentirme Lo nuestro se acabó Así como si nada hubiera pasado ¿Y ahora qué me queda? Pues me quedan recuerdos Que siempre llevaré en mi mente Recuerdos que nunca podré olvidar Y estarán siempre en mi corazón Juré que nunca te iba a olvidar Y aunque solo fueras mi amiga Que aunque me doliera Siempre pensaré de ti Siempre pensaré en ti Aunque me muera por dentro No sé si sabes que todavía conservo aquel cariño que tuve para ti Y si lo sabes me alegro Y si no lo sabes También Te deseo lo mejor Si es que encontraste a alguien más Que llene ese vacío que yo dejé Perdóname si te echo de menos Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si ¡Papá! 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 CC por Antarctica Films Argentina